Logre un abdomen marcado y firme con Wondercourt 2, el sistema de ejercicios que lo ayudará a tonificar, quemar grasa y afirmar su abdomen, trabajando todos los músculos abdominales, superiores, medios, inferiores y oblicuos. Usted realizará un completo entrenamiento para su sección media con un solo ejercitador. Su sistema de doble resistencia hará trabajar sus músculos al incorporarse y reclinarse, de modo que trabajará su abdomen en cada movimiento y obtendrá resultados visibles con solo pocos minutos al día. Su asiento giratorio le permitirá ejercitar los oblicuos para obtener una cintura definida. Y su exclusivo sistema de remo le permitirá también ejercitar y esculpir la zona superior del cuerpo a través de un completo ejercicio de cardio y tonificación, pectorales, espalda, bíceps y tríceps. Ahora con diseño ergonómico en el respaldar, para un ejercicio más cómodo y un rango de movimiento de 200 grados para ejercicios más efectivos. Usted trabajará la zona media y superior del cuerpo en un solo ejercitador. Wondercourt 2 ¡Ordene ahora!